Goku llega a la tierra y puede notar que Goten y Trunks también se encuentran junto con Gohan, por lo que Goku se asombra al observar que Goten y Trunks están utilizando el traje del gran Saiyaman, por lo que Goku dice que en este tiempo que se ha encontrado ausente muchas cosas han pasado en la tierra, por lo que Goku también puede notar que Gohan ha tenido grandes hazañas en la tierra. Es así como Goku finalmente siente interés por el poder de Gohan, pues Gohan le explicaría todo lo que ocurrió recientemente, por lo que Goku se entera acerca de la patrulla roja, finalmente Goku retaría a su hijo en un duelo amistoso. Goku le dice Gohan demuéstrame tu nuevo poder, por lo que Gohan le dice que está seguro porque en esta ocasión va a ir con todo, no será como la última vez en aquella ocasión que Goku logró vencer a Gohan antes del torneo del poder. Goku quiere probar el nivel de poder de Gohan mientras Vegeta continúa entrenando con Broly en el planeta de Bills, pues Goku dice que no olvides pulsar me gusta en este video para continuar con esta historia. Bueno entonces Goku comienza a calentar para enfrentarse a Gohan, pues Goku quiere comprobar si Gohan en la actualidad es mucho más poderoso que Freezer. Goku le contaría a su hijo Gohan que necesita un oponente que pueda ayudarlo a entrenar para poner a prueba los resultados de su entrenamiento, por lo que Gohan aceptaría el reto de su padre. Y además Goku quiere verificar si Gohan tendría el suficiente poder para poder derrotar a Freezer, ya que Freezer puede ser una gran pesadilla. Además Goku también le interesa superar su nivel de poder al pelear junto con su hijo, ya que los Saiyajines después de cada enfrentamiento se vuelven más poderosos que antes. Es así como comienza el enfrentamiento de Gohan y Goku, por lo que Gohan nos dice ¿Quién crees que ganará en este enfrentamiento? Esto solamente se trata de una historia alterna, es así como observamos los movimientos de Gohan, Goku se confía y utilizaría el Super Saiyajin Dios, por lo que Gohan va en serio y le pide a su padre que pelee con todo su máximo poder. Porque podemos notar que Gohan presiona mucho a Goku, por lo que Goku puede notar que en realidad Gohan ya no es el mismo de antes, Gohan se ha convertido más poderoso que antes, por lo que incluso en estos inicios de esta batalla, desde el planeta de Bills, Vegeta puede sentir el ki aterrador que posee Gohan. Es así como Goku se queda sorprendido por su hijo Gohan, por lo que Goku sabe más que nadie que Gohan cada vez que se amarga o se enfurece, siempre libera su poder oculto, por lo que Goku en esta ocasión utilizaría el Kaioken para enfrentar a Gohan. Goku al verse en desventaja ante el abrumador poder de Gohan, finalmente Goku utilizaría el Ultra Instinto Señal, y es así como Gohan y Goku cruzan choques tras choques y finalmente Goku se decide utilizar el Ultra Instinto Dominado, por lo que Gohan se siente feliz al poder darle una buena batalla a su padre, y finalmente podemos notar que Goku utiliza su máximo poder, por lo que Goku no deja de sorprenderse que a pesar que ha estado entrenando demasiado junto con Vegeta, al final existe siempre oponentes que lo supera, por lo que Goku opina que no se va a quedar atrás, porque Gohan bestia podría superarlo, y Freezer ya lo ha superado, entonces Gohan dice que todavía no ha mostrado su máximo poder, por lo que Goku comienza a sentir mucha emoción, y con los transcurso de los minutos podemos observar que esta batalla está llegando a su punto clímax, pues podemos observar que Goku utilizando el Ultra Instinto, al final no lograría derrotar a Gohan con gran facilidad, por lo que esta batalla se está prolongando más tiempo, hasta que finalmente son detenidos, y al final esta batalla sería interrumpido, por lo que Goku puede notar que Gohan, ahora, es mucho más poderoso que antes, y Gohan tendría la misión de poder proteger la tierra, ya que Goku menciona que Freezer se ha convertido mucho más poderoso, y Freezer podría ser una gran amenaza para todos, así que Gohan tendrá la misión de poder derrotar a Freezer, no se sabe por ahora quien sería el más poderoso Goku o Gohan, pues al parecer Goku presiente que su hijo sería mucho más poderoso que él, pero todavía no se acostumbraría a la transformación de Gohan bestia, así que Goku le pide a Gohan que puedan entrenar en los próximos días, por lo que Gohan solicita un tiempo, porque se encuentra por terminar una de sus investigaciones, por lo que Goku decide esperar a Gohan y finalmente invitarlo al planeta de Bills, Bills puede notar que cada vez hay más gente en su planeta, por lo que observamos como Broly ya está controlando un poco más su poder abrumador, y también podemos observar que con el tiempo Gohan bestia va convirtiéndose también mucho más poderoso, hasta finalmente ya dominar por completo su transformación, por lo que las palabras de Bulma no serían nada presumidas, Bulma había notado que Gohan bestia podría ya haber superado a Goku tanto como a Vegeta, es así como los Saiyajines tienen por misión dominar sus máximas transformaciones para estar preparados ante la posible rebelión de Freezer, ya que Chalai advierte que Freezer no se va a quedar con los brazos cruzados, Freezer planea algo, por lo cual Goku piensa que Freezer tal vez podría tener una ambición que al final termine con la existencia de los terrícolas, pero Goku también opina que tal vez Freezer ha cambiado un poco, ya no sería el mismo de antes, pero tal vez su ambición lo pueda llevar a cometer graves problemas, además como Goku siente duda de quién sería el guerrero más poderoso del universo, pues Goku piensa que tal vez ese guerrero podría ser Freezer o podría ser Gohan, por lo que Goku se encuentra decidido continuar entrenando para incrementar su nivel de poder al igual que Vegeta, es así como todos los Saiyajines continúan entrenando, Broly poco a poco ya es capaz de dominar por lo menos un 80% de su poder, Vegeta está satisfecho porque también puede incrementar su nivel de poder ya que Broly sería un gran oponente para Vegeta, tanto como Goku tendría como oponente a Gohan Bestia, pues los Saiyajines se preparan para cualquier situación, ya que el pez oráculo había advertido que va a aparecer o nacerá el guerrero más poderoso del universo y por ahora nadie lo sabe, aunque Whis oculta la verdad, Whis parece saber algo, entonces Bills busca también que todos ellos puedan superarlo, ya que siempre va a haber alguien más poderoso que todos, por lo que Goku ya ha rechazado dos veces el puesto de Dios de la Destrucción, porque recientemente Bills le había ofrecido este puesto a Goku si lo llega a superar, entonces con el pasar de los días finalmente podemos obtener otro enfrentamiento duro entre Goku vs Gohan, ambos ya dominando sus poderes y finalmente ambos lograrían impactarse fuertemente, es así como cada uno cae en distintos lugares y por ahora tenemos un empate, por lo que Gohan todavía no se rinde y continúa levantándose, por lo que Goku piensa que tal vez si Gohan domina mucho más esa amargura, esa ira, Gohan podría fácilmente alcanzar límites imaginables, y bueno espero que te haya gustado esta historia, no olvides pulsar me gusta en este video, comenta quien crees que ganará este enfrentamiento, Goku o Gohan Bestia, si este video supera la meta de los 500 me gustas, pronto voy a traer una historia, donde te voy a narrar el enfrentamiento de Gohan Bestia vs Freezer,